Hay que ceder cosas, las izquierdas son súper autoritarias, perdón que diga esto porque tengo muchos amigos de izquierda, pero el izquierdista es súper autoritario y los gobiernos comunistas en el mundo siempre han censurado a la prensa, han matado a periodistas, ni hablar del hombre de allá porque tengo miedo que me llegue un misilazo pero los gobiernos comunistas han cortado la libertad de expresión, han secuestrado periodistas, han cerrado medios, cierran los medios, utilizan medios propios o sea de verdad que hay que ser cuidadosos con eso, tenemos que ser todos cuidadosos porque las democracias limpias tienen buenas prensas, tienen buenos medios la gente, los gráficos son valiosísimos, son muy valiosos para reconstruir nuestra historia